¡Está bien, Leonardo! Pero bueno, y comencemos. ¡Está hablando, señor! Lo siento. Es que en las mañanas tengo alergia. ¡Dios mío! Está bien fea. Bueno, pero que veo su labio... Su labio de arriba tiene corteado algunas partes como la niña. No sé qué le pasó en realidad. No sé qué le pasó en realidad. No creo que nada porque no parece tan diario. No sé qué le pasó en realidad. Pero no hay edades de videos. Sí, por eso no estoy aceptando algunos. Pero bueno. Solo falta un minuto para que sean las cinco. No sé qué le pasó en realidad. 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 No sabía que eso es lo que pasó en realidad. Aquí, seguramente. ...ya gracias a ustedes... horas más y más para que me aparezca aunque sea la enfermera o la otra enfermera loca o el doctor. Volví a ver a ver qué pasa en la cámara. Dios, yo me quedé demasiado tiempo ahí. Gracias por ver el video. Dios, este sí me asustó para que sepan. Bien, pues mira su cara cómo está. Toda fea. La otra no estuvo tan fea y la otra tampoco, ni la niña, pero este se me aparece. Sí, sí me da bien. Como yo les dije son fantasmas porque por lo que yo veo se está ataspando, traspasando. O este, la parte en donde tiene blanco. O sea, en sus hombros. No estoy esperando a que pase las cinco. Por eso estoy tal de lleno. Además que siempre pierdo en estos juegos, ¿verdad? Escapeforteo Asis lo perdí. Escapeforteo Asis lo perdí. Escapeforteo Asis lo perdí. Dios. Ahora solo faltan dos. La otra enfermera y el doctor. ¿Qué me parece? Ahora solo faltan esos. Genial. Y si escuchan otra vez ese ruido es porque cuando pasan los anuncios, no sé por qué hace esos ruidos. Pero bueno, me da mucho miedo los ruidos. Por lo general, creo que el doctor es al final, no sé. Luego varía ese doctor. Van de su casa. No! ¿Quiénes? No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estas son mis favoritas, la que apareció en la cámara 5 y la que apareció en la cámara 4. Me gusta mucho y como yo les dije son fantasmas porque como ves en la cara de la señora se traspasaló de atrás. Y hablando de la señora me atacó a dos, solo falta uno. Dios mío, todavía se sigue escuchando. Ok, estos videos son más alargados porque se tarda mucho en atacar estos animales. Es que tengo mucho sueño chicos. Está todavía en la cama, me lo pueden creer. No sé por qué habla ese señor si ni siquiera va a servir de la casa. Así que creo que luego a veces por muchas situaciones... Vamos a hacer falta la cámara 5 que aparezca. Si aparece ya se termina el video. Esa salsa búfalo creo que no va a durar el video. Esa salsa búfalo creo que no va a durar el video. Porque aquí somos chiles. Sueltas tú de que se aparece ese buen chile. Ok, no voy a ver aquí porque ya saben. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Tengo la espera chicos. No vayan a pensar que... Uy mamita. Y eso que no me quedé mucho tiempo mirándolo. Bueno, ahora sí. Porque como vieron, cuando se le queda mirando a este... Me gusta mucho pero no me gusta por sus ojos. ¿Ven el que está roto? No, no el otro. El que está roto así. Se le ve su ojo y está horrible. Y su cara también está horrible. Todo está horrible. Si fuera una zombie, si me... Bueno, no me casaría con él. Pero si fuera una mamá, no tampoco me casaría con él. En serio. En serio chicos. Si fuera ustedes chicas, no me enamoraría de ese zombie. Ven, te doy un beso. Voy a latir también. Sí, mami. A ver, si me vas a encargar de volar. ¿Qué quieres? Eh... Espera, no Taty. Mientras tú tú sigas mirando. A ver. No te prometías. Este... Bueno. Si escuchan ruidos, mi mamá es que me va a traer algo de la tienda. Y yo te voy a despedir. ¿Qué vas a tener? Un paquetazo. Un paquetazo. ¿Qué quieres? Voy a darte... Para mi cerdo. Para mi cerdo. Para mi cerdo. Mira Pau. Yo tengo paquetazo. Ah, qué bueno. Oye. Un paquetazo. Un paquetazo. ¿Cuestan diez pesos? Ah, pero... No caben de diez a mi cochinito. Unos de diez no valen. Ay, en serio. Mira. ¡Dios! Otra vez me apareció la misma. ¿Qué vas a hacer? No, yo quería que me apareciera el otro. No eso. ¿Te vas a querer mochititos? Es que te doy esos diez por si acaso. Dime. Porque voy a... Tu papá ya tiene hambre. ¡Unos chingles! Bueno. Perdón, chicos. Es que estaba aquí mi mamá. Mami, por si las mosquias... Me sobran nueve pesos y mejor. ¿Me das los... ...empaquetazos verdes, pero... ...si no hay de esos azules? Pues me sobran nueve. Sí, perdón, chicos. Me apareció la misma y yo quería que me apareciera el doctor. Así para que ya se terminara el video. Voy sin bolsas. Ándale. Acá es verdad de seguir. Me pareces mi soldado. Ahora voy a tener que esperar otra vez hasta que aparezca ese señor. ¿En serio? Adiós. Ahora creo que voy a esperar afuera y no voy a ver la cámara 5. Porque creo que por ver la cámara 5 no apareció. Así que voy a ver la cámara 1, 2, 3 y 4. Tengo garospeda chicos, es que tengo resaca la garganta. Aquí dice que si te quedas mucho tiempo te aparece la niña o te aparece el monstruo. Me supongo que algo les debía de haber pasado porque vida pobre niña. Ya ni haces lunes, escape fuerte haces lunes. Vamos a ver cual otros ataques los da. Si los da los mismos ya ni modo. Pero si da el otro sería una bendición para mí. Así para terminar el video. Pero si no aparece, pues terminas el video con algunas de las que aparezcan. Si me escuchan loco es porque tengo alergia. Ahí luego vamos a ver una truja. Vamos a esperar hasta que sean las 5. Si no puede que ataque. ¿Para qué hay botas por esto? Dije que no iba a ver la cámara 5 y ahí voy de necio. Ya son las 4 y acá se van a hacer las 5. Vamos a esperar a ver que ataque los toca. Si los toca otra vez la misma ni modo. Y si los toca el doctor. Sería una bendición. Crecen los ceritos para que no aparezca el doctor. No, no aparece, demonios. Bueno, hasta el otro video va a aparecer. Nos vemos chicos.